La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados De la Cámara de Ciberseguridad México 2019, Durazo Montaño indicó que una vez que sea aprobada Guardia Nacional, alrededor de... ...18.000 elementos de la Policía Federal irán a este nuevo cuerpo, más 35.000 de la Secretaría de la... ...Defensa Nacional, 8.000 navales y 20.000 reclutas. Política Diputados aprueban en comisiones la Guardia Nacional, estamos hablando que... ...para fin de año tengamos capacidad para desplegar 80.000 elementos en todo el país, eso nos va a dar... ...capacidad para mejorar las condiciones de seguridad, tenemos que asegurar, todas las regiones lo que hoy sucede, dijo, es que cuando... ...llegamos a una región la criminalidad se desplaza a regiones vecinas donde no tenemos el mismo estado de fuerza por... ...eso tenemos que cubrir todas las regiones del país, en donde tenemos presencia, hemos reducido en dos tercios la criminalidad. ...por eso en cada región estamos hablando de un despliegue de alrededor de 600 elementos que va a estar de... ...manera permanente, expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados del respaldo unánime a la creación de la Guardia Nacional... ...ya que esto permitirá presentar este proyecto con una fortaleza extraordinaria ante la sociedad... ...finanzas Guardia Nacional traerá confianza a... ...inversionistas, y recalcó que una de las prioridades en la formación de la Guardia Nacional es el tema de derechos... ...humanos, y el otro es el uso proporcional de la fuerza y en ambos ámbitos la ONU tiene mucho que... ...aportar hay un primer planteamiento para que nos apoyen pero su colaboración será útil para su formación... ...el encargado de... ...Guardia Nacional por otra parte, dijo que tocará al presidente de la República designar al encargado de la Guardia Nacional... ...y no descarto que sea un mando militar naval civil o incluso este encabezado por una mujer... ...y ante la... ...inminente desaparición de la Policía Federal, el secretario dijo que ya se reunió con los encargados de las divisiones de... ...la Policía Federal y mandos superiores y también lo hará con todos los elementos de la Policía Federal para explicarles... ...que en ningún momento perderán sus derechos. Recordó que la formación de la Guardia Nacional, implicará cambios administrativos, legales, u... ...reglamentarios, pero ninguno de estos cambios va a afectar los derechos de la Policía Federal, todo lo contrario estamos construyendo un... ...modelo de seguridad social para los elementos de la Policía Federal que nos permita hablar de un sistema real de... ...seguridad social para el personal de la Policía Federal que lamentablemente hoy tiene muchas deficiencias, queremos aprovechar todas las fortalezas que... ...tiene la Policía Federal y trabajar en las áreas de oportunidad que las tiene para que en el proceso de... ...construcción de la Guardia Nacional, la aportación de la Policía Federal sea de enriquecimiento. ¡Gracias!